Shipear es un neologismo procedente del inglés y usado especialmente en la jerga popular entre los jóvenes, sobre todo en redes sociales. Este anglicismo hace referencia al apoyo o el deseo de que dos personas, ya sean figuras públicas, personajes de ficción o incluso amigos, tengan una relación romántica o amorosa. Deriva de la palabra relationship. Los seguidores que shipean a una pareja pueden participar en discusiones, crear contenido relacionado y manifestar su entusiasmo por la relación propuesta. Por ejemplo, muchos fans del programa Stranger Things shipean a los personajes de Eleven y Mike.